Y no es un escalado malo, eh, como veis, es un escalado de 1.0. Está bastante bien, en realidad. Vamos a pillarnos la E. En inicio no, vamos a pillar la Q. ¿Dónde estás, querida Daga? Querida Daguita. Nocturne a peso, por esto funcionará. Os lo digo yo. Confiad en mí. Treinta segundos para los súbditos. Uy. Porque ya está FK. Adiós. Ya. Está FK, ya lo hemos notado, eh. Lo hemos notado ligeramente. A ver si me llevo algo de oro. Toma. Ocho de oro. Quería llevarme oro, joder. Mira que sois. Toma. Todos al ataque. No, no atacáis. Lo echamos por el azul, pero no venís. Cabrones. Vale. Vamos, Belkoth. Voy llegando. Oye, pues se ha ido caliente, eh. La Galista. Yo he gastado flash, pero se ha ido caliente. O sea que... Worth. La pasiva la recupera vida, Nocturne. No estoy seguro. A ver. Sí, le cura, es verdad. No me acordaba de eso. Nocturne es de los personajes que no he jugado básicamente nunca. Lo he ido a jugar dos o tres veces. O sea, no nunca nunca porque he jugado a todos los personajes. Pero vamos, no lo suficiente como para recordar lo que hacen. Viz con que vaya gastando mana mientras. Yeah. Eh. 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 Uy. Me gala el daño. Eh. Con calma, eh. Parece que no, pero la E pega, eh. La E pega 100. Bastante más que la Q. Eh. Te he cortado el back. Soy mala persona. Sí, ahí me voy a asomar para que me metas una Q. He empezado a jugar ayer. Sí, sí. Ayer empecé a jugar. La que. Venga. Tome más oro. La W que hacía exactamente. Bloqueaba magia, ¿no? A ver. Bloquea la siguiente habilidad. Guay. Si el escudo bloquea. Ah, vale. Ja, 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 ja. Te, 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 te. No hay mala persona. Ok. Ja, ja, ja. Traspasa el umbral. Traspasa el umbral. Y me cura. Oh, Dios. Cuidado. Lo que se mueve. Ahora, venga, que viene el jungla también. Ja, ja, ja. Y venía el jungler también. AMG. Como nos try hardean. Maybath. Sí. ¿Me lo da de un poquito? Sí. No lo vamos a negar. Pero nada, da igual. Me voy a pillar un pink. Porque tengo la sensación, así, ligera y tal, de que, ja, ja, ya iba a campearnos o algo. Tengo la, ligera. Voy a poner el pink desde aquí. Vamos, invocador. Dios, qué voz le ponen. Parece que tiene dolida la garganta o algo. Invocador. Mola cuando quieren azar, ya digo, voces de ultratumba y les sale una voz de... Me duele la garganta. Vamos a subirnosla, eh. Invocador. Dame oro. Uy. 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 ¿Cómo? Hostia, que te acabas de jamar. Así. ¿Qué hostias han jamado los dos? Así con la tonta. Y ala. Y ala. Ja, 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 ja. Nie. Puede venir Lee Sin, ¿eh? O sea, Lee Sin, el Yi, los cojones Pero bueno Se cumple algo de vida A más la E creo que se puede tirar a Minions Eh, vale Sí, porque Zed como que no lo necesita Eh, no me fío nada Puede estar aquí Blitzcrank y me coge, ¿sabéis? No me fío nada Mejor prevenir No vas a activarla, eh, Kalista No te lo permito Han ido a comprar, eh O sea, que no saquen ventaja ahora O deberían Calcula bastante bien la excuse el pavo este Me gusta Toma, 15 de oro Dame oro Para que pueda comprarme el Izipaina Izipaina No Porque me va a coger bajo torre Que ya lo veo venir Como me acerque mucho Me coge bajo torre Me mete una E o algo así Lo veo venir No, no está por aquí Le tiraba una cuya y cortaba el back Sí, eso Pero no ¿Veis a lo que me refiero Con que mucha gente no sabe reaccionar Cuando ocurren estas cosas? ¿Cómo reaccionas contra esto? Está bajando allí, creo A ver, el pink Ha gastado el ulti, la verdad Voy, voy Joder OMG Nope Corre Belkoth Vas a Belkoth Dios, corre Nocturne Se me ha ganado ya, ya Belkoth Nocturne Se aparecen mucho los nombres Ah, están ahí, ahí, eh Dios Bueno, tenemos Daga Ahora Vamos a mejorar esto también Vamos a hacernos full AP, eh O sea Sin contemplaciones ¿Esto va a acabar metiendo unas hostias? Parece que no Pero esto en últimos niveles ya Y tal Acaba metiendo fácil 600 y tal El AE O sea, no lo subestiméis El punto malo que tiene Es el enfriamiento 11 segundos Es mucho Pero por lo demás Nocturne AP Hasta cierto punto funciona No creéis que no Vamos a volver a colocar esto aquí Te doy miedo Invocador Te doy miedo Invocador Bien No, no andan por aquí Es que hemos tirado torre ya Es que hemos tirado torre ya O sea, hemos ganado la línea Realmente Te doy miedo Tere 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 Pero no vais en la dirección contraria Joder Joder Pero ven hacia mi No vayas en la dirección contraria Vale Que ridículo es esto Estamos ganándole la línea Uno de los mejores Y a uno de los mejores AD carries Que es Kalista O sea Wow Como va el asunto Vale Que podemos hacernos Venga Luden Porque si Bueno no En realidad Vamos a pillar unas botas Que hacen falta Y tal Y ahora nos hacemos Luden Es que no corro Una mierda ¿Sabéis? No corro Una mierda Lo noto Luego cuando tenga ulti Me voy a tirar encima De la gente Les voy a meter Instantáneamente Y a tomar por culo Con todo No ha llegado No ha llegado Por una gota El fantasma Ya Vamos Ven aquí Anda Ven aquí No corras Pero matarla Más rápido Matarla Más rápido Jajaja 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 Joder Os la he dejado A huevo Más a huevo Imposible Encima le hicieron Un cambio A la de nocturne Es verdad Que me acabo de acordar Ahora Cuando lo he visto Y es que cuando le metes Fear a alguien Ganas velocidad Movimiento a lo bestia De hecho Realmente no es cuando Metes Fear Es cuando Alguien le ha metido Fear a alguien En general O sea Quiero decir Si hay un Fiddlesticks En la partida Y mete una Q A alguien También te afecta a ti Como si hubieras metido Tú el Fear Es cuando Un enemigo Tiene Fear Sin más No tiene por qué ser tuyo Solo me tiran Hace unos cuantos parches ¿Cuánto llega el ulti? No No llego ni de palo aún Y me la llevo yo Claramente Me la llevo yo Claramente Nice Solo te han venido A bancar Tres personas El odio Es real Nos quedamos Con el premio De consolación No tan rápido Dios Con calma No, 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 no No te voy a permitir Que me hagas lo mismo Otra vez Uy Mátala Pero mátala Belkoth please Casi te revienta la boca Voy a tirar esto Por si acaso No me fío nada Vale Casi te revienta la puta boca Puta calista Ay, Dios Vale, vale, vale Calma, calma Ya me ha vuelto el corazón a su sitio Puta calista Joder Lo que pega OMG Nocturne Nocturne AP Support Funciona Creo que la última vez Que lo cogí esto No funcionaba tan bien El nuevo añadido Ese de la E Mola, la verdad Uy Que viene apuntado eso Como vea Así Está bien esto O sea Quiero decir No sé si lo habéis visto Pero le he metido a Fear Y no le ha entrado ¿Veis como este personaje es ridículo? Que te he metido a Fear Cabrón Y es como que le ha entrado Pero no le ha entrado Porque ha continuado con la A ver Sabéis por qué ha ocurrido ¿Verdad? Quiero decir Cuando Lo voy a explicar Cuando te meten en el Fear No solamente huyes del enemigo Huyes del enemigo A una velocidad Súper lenta Pero como Jitani ha puesto el ulti No se ha ralentizado Simplemente Ha huido de mí Pero ha huido la super velocidad A la que iba Con lo que no le han ni alcanzado Hijo de puta ¿Veis como es ridículo el personaje? Por eso lo odio Puto Jit Me tiró mi ulti Soy un vulnerable a los slows La 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 Que asco Personaje ridículo Un ridiculus totalum Cada vez que veo estas cosas Me imagino a Hermión Ahí Ridiculus totalum Aquí Tira hoja del rey y todo Olvídate Ha tirado la hoja del rey y todo La muy guarra No es ridículo apenas Que le puedas tirar esto a un minion También Ay dios Va a ser que no ¿Intentabais una balista en serio? O sea ¿Un rally contra mi? ¿En serio me estabais intentando una balista? Solo por eso merecéis morir Lo siento O sea Cagar ya Me intentan una balista Así se cantan anchos OMG No llego Quería ayudar Pero que no llego Ni con la E a través del muro No tiene tanto rango esto Bueno Tenemos Luden dentro de poquito Nocturnia P Nocturnia P Nocturnia P Juego estupideces que acaban funcionando La 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 Porque vamos a reconocerlo Esto es muy estúpido Nocturnia P Pero bastante además O sea Pero por algún motivo Que no acabo de entender Funciona Al menos brevemente Que si que si Ya viene el absurdo No me oro Joder Dios Puto G Que absurdo es G.O.P No me extraña Personaje Ridiculo Ridiculus totalum Se tira en plancha Hace lo que le sale De la punta del nabo Y mata a todo el mundo Y ya está Y se finit Va a ser que no Esta es más importante Es una tier 2 Más importante que la de abajo Lo otro es una tier 1 Una tier 1 acaba cayendo Antes o después O sea Es como No tiene tanta importancia Para tier 2 Joder Y te di Dame oro Se nos ha caído La torrecita Venga vamos a por Kalista Que deje de el goñazo Que tengo ulti todo Hola Blitzcrank Y me acaba matando Ya verás Clase anda Ya lo he visto Ya Dios Está todo Cristo Corre Todo Cristo Aquí Porque aquí falta gente No he visto a Poppy En toda la partida Yo no te digo nada Poppy Pero no te he visto En toda la partida Y eso que hemos ido 4 A matar a Nasus Yo que sé Podrías bajar una vez O algo Que para algo Estás un poco Petu también Poppy Pero un poquito solo O sea Bueno pues he tirado ulti Para nada Lo intento Dios Costiazo le he pegado Adiós Zed Te ha salvado por 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 Y nos llegó Dame Ahora iremos a por Nasus O algo Que si no Nasus como se desmadre Es un Nasus O sea No sé No sé cuántas cargas 375 Su puta madre Vale Ok Vale Vamos a hacernos Perdición de Leech Supongo que sí De hecho Casi me puedo hacer esto En realidad Venga vamos a tirar por aquí Vamos todos Como antes Todos en masa Tengo ulti en 10 Vamos Llega Fantasma Dame asistencia Vale Ahora se quejará El Nasus Sabes Ahora se quejará ¿Quién le ha dejado farmear? Hostia No No Ayuda Deja de farmear Y ayuda Podéis matarlo Falta whiskas Buena Tanto Dios Voy 4-4 Con un puto support Con un nocturne support Con un nocturne AP support No tiene ningún sentido Dios Me encanta Acabaremos ganando y todo Yo cojo personajes totalmente absurdos Y los vuelvo viables Ese es mi objetivo en la vida Yo así es como triunfo en la vida Cojo personajes totalmente ridículos Y ala Se los llevo a la LCS Antes o después Se jugará nocturne AP support Puede que sea en la season 17 Pero se jugará Soy un visionario No te va a salvar ese Sony Para nada Dios Que mal Vámonos 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 Ha palmado todo el mundo Dios Estamos solos en la batalla Ha palmado todo Cristo We need Drake Eh Eh Deja de escribir Rengar De Pusea Ponga alma Toma Cuidado Poppy Cuidado Poppy Dios Dios Ayuda Dios Y así es como se baitea De manera totalmente calmada Lo tenía todo calculado Sí, sí No os preocupéis por mí Yo lo he tenido todo calculado Su puta madre Qué daño tiene la Galista Ala, el otro El otro que no es absurdo Venga, penta El otro que no es ridículo No estoy ya ¿Cómo mato gente? No lo entiendo ¿Cómo mato gente con este puto absurdo? Creo que no me mata el GE, pero bueno No, no le he dado Pues pusemos Asus está muerto Pero cómo mato gente Que alguien me lo explique ¿Cómo voy 6-4? ¿Cómo voy 7-4? Uy Dios Que viene todo Cristo ¡Corre! ¡No! ¡Vámonos! Ya hemos Hemos estado aquí demasiado tiempo Tira mi sonda O algo Inténtalo Pues no lo intentes Esta puta mierda es viable Nocturne a pez viable O sea, si luego la gente me dice Que prueban las chorradas que yo hago Y que a ellos no les funciona Yo qué sé Es que tenéis que tener en cuenta Que yo llevo como 4 años Haciendo el imbécil en este juego Ya Más o menos sé hasta dónde puedo llegar Haciendo el gilipoas Tenemos que intentar pillar más objetivos Llevarnos un inhibidor al menos Vale Más gente Es un tier 2 Vamos ¿Qué tal lo llevamos a por torre de inhibidor? De nuevo Es mejor llevarnos un tier 3 A que él se lleve un tier 2 O sea Yo qué sé Lo doy gustosamente Dios lo que pega esta mierda ¿En serio no se va? Belkos ¿Por qué te...? ¡Hostia! ¿Qué es eso? Rito, please ¿Qué ha sido eso? Su puta madre El devorador y el guinzo Es ridículo Es que no puede ser tan ridículo Y a la vez Y hasta la ida tritánica Toda la vez ¡Guau! Qué puto miedo ¿Cómo lo habéis dejado vivir así a Nasus Con 400 cargas? Dios, qué puto miedo lo de Yi Me ha asustado mucho Eso, o sea Tengo que volver a verlo Eso Ha sido muy desconcertante Santo Dios No, no has llegado A ver si llego yo Con un poco de suerte Nah, se va a ir Ahí está Maqueando Vamos, pa' abajo Es que Yi Hostia puta Lo que nos ha hecho Me acabo de cagar Pero Ya digo Muy seriamente O sea Su puta madre Dios ¡Nasus no! ¡Hola! Bueno, ha sido worth Ha sido worth Yo qué sé Realmente deberíais ir a por A por A por varón Realmente Pero vale No puséis una línea que ya está puseada Quedan 15 segundos No lo vas a hacer Mejor llevarse esto Pero bueno Aunque está Sí En fin Hay un super minion Y tal Igual te llevas una torre Pero No, ni eso Ni eso No vas a llegar a eso Bueno, si les vais matando Una a una Según salen Todavía Hay días que lo consiguen Todavía Tiene que ser Antes de que salgan A su CG O si no Voy llegando Ok Me parece bien Poppy GG Dios Nocturne AP Support También funciona No tiene ningún sentido Por qué cojo estos absurdos Y funcionan Por qué O sea Por qué Por qué motivo Qué me estás queriendo decir con esto Rito Que no debería jugar serio nunca Debería jugar a hacer el imbécil Siempre Quién sabe Ay Dios Vale, ahora voy a empezar a leeros Porque No puedo leerles mientras estoy jugando Porque si no Me reviento la cabeza Sabéis, o sea Me explota Pum Si os leo mientras juego El LOL es muy exigente Si fuera otro juego Todavía Pero el LOL Tienes que estar concentrado Todo el rato A ver Que suculento Acabo de tener un lapsus mental De esos que pasa tanto tiempo En la computadora Que se te olvida Si es de noche o de día Pues eso es grave Pues bueno No turni AP support Está bien Le digo Está guay Está Es más viable De lo que lo recordaba Yo esto ya lo había jugado Ya digo Hace mucho, mucho tiempo Pero No sé Lo recordaba peor Sinceramente No está mal He quedado positivo y todo O sea Guay Me parece súper bien Encima con un Belcoza Pekari Todo es muy normal O sea Está guay Ya digo La Kalista no ha podido reaccionar O sea Es tan ridícula la línea Que no puedes reaccionar ¿Cómo juegas contra eso? No puedes Ay Dios En fin Ay Dios Santo Bueno Pues llevamos una hora 40 minutos